En el año 2002 se fundó un sueño llamado Edunámica y hoy continúa con el mismo entusiasmo por apoyar a familias de recursos limitados y ver crecer a estas jóvenes promesas. Edunámica trabaja en ocho liceos experimentales bilingües de ocho regiones de Costa Rica. Nuestro esfuerzo inicia con estudiantes de escuelas públicas de quinto y sexto grado con los programas Crecer y Promesas, donde los preparamos para la prueba de admisión del Liceo Experimental Bilingüe. El deseo del estudiante de ingresar al Liceo Experimental Bilingüe, un buen rendimiento académico y el compromiso de los padres es clave para el éxito de nuestros programas. Durante 20 sábados, exbecados y profesores de Edunámica con características especiales son los encargados de preparar y acompañar a los estudiantes en este importante proceso por alcanzar su objetivo. Ingresar al Liceo Experimental Bilingüe Para participar, deben llenar debidamente la ficha de solicitud junto con los documentos solicitados y entregarlo a la fecha y hora acordada durante esta reunión. Ahora, si tienen alguna duda o inquietud, esta reunión es para aclararlas y así aprovechar esta oportunidad académica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!